¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! Nosotros, mujeres y hombres de generaciones que lucharon contra la dictadura franquista, detenidos y represaliados, descendientes de torturados, asesinados y desaparecidos, víctimas de toda la ignominia pasada, demandamos el restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación, cuestiones fundamentales para el devenir de una sociedad plenamente democrática. Sin embargo, los crímenes del régimen fascista resultan legitimados por el modelo español de transición. Esta impunidad se manifiesta en la equidistancia que los poderes públicos han mantenido entre verdugos y víctimas, sin olvidar la pervivencia del inmenso poder político, económico y mediático de la derecha política, beneficiaria y heredera del franquismo que Mayor Oreja denominaba el plácido franquismo. La situación y desamparo y olvido deliberado de las víctimas del franquismo requiere de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a esta situación. Por el Estado democrático, con aquellas personas que pagaron un año un alto precio por defender la libertad, por defender la república auténtica que tenía el Estado español. Hoy aquí nosotros, efectivamente, queremos decir que esta democracia que tenemos ha sido secuestrada porque este país tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a que se juzgue debidamente toda la gente que fue, que hizo y que actuó totalmente, impugnemente, contra las personas que defendieron este país y que detuvieron, encarcelaron y metieron en la cárcel a todos los que lucharon por la democracia y por la libertad en este país. Por eso nosotros decimos hoy a los jóvenes, esta parte de la historia no la podemos borrar, esta parte de la historia tiene que quedar perenne, esta parte de la historia tiene que quedar reflejada y vosotros, los jóvenes, tenéis que ser más que ninguno de nosotros los que defendáis hoy más que nunca que los crímenes del franquismo no están impugnes. que hay que juzgar a esa gente, que hay que defender la libertad, que hay que defender la democracia, pero sobre todo hay que defender todos los hombres y mujeres que lucharon por la verdad, que lucharon por nuestro Estado y que nosotros, los más viejos, los que ya somos padres y abuelos, estamos dispuestos aquí, en esta plaza, delante de todo el mundo, a seguir luchando por defender la verdad, la justicia y la reparación para esas miles de personas. ¡Gracias!